No, vámonos con Melvin, vámonos con Don Melvin, que ya lo tenemos aquí, Don Melvin Marte, ocho, tres minutos, regresamos. Y ahora, en la Mañana Latina, Ideas de Marketing y Tecnología con Melvin Marte. Bien, señores, Don Melvin Marte con nosotros, un tema interesante para el día de hoy, pongo mucha atención. Buenos días, Melvin. Buenos días, Félix. Israel, Sandy, Payano y todo el equipo de la Mañana Latina, gracias una vez más por acompañarnos en este espacio. Este día quiero compartir con ustedes cinco razones por las que debes implementar una estrategia de blog para tu empresa. Un blog es un portal informativo donde desarrollamos contenido de interés para nuestro público. Ya saben que el marketing basado en la educación es indispensable para crear confianza entre los consumidores y, al mismo tiempo, inspirar seguridad mientras se le forma en determinados aspectos relacionados con la actividad de la empresa. Hoy más que nunca, los consumidores desean aprender antes de comprar y una de las mejores formas para educar a nuestros consumidores es teniendo un blog y crear contenido de calidad. Un hecho importante lo demuestra esta cifra y es el informe de Inboot Marketing realizado por HostCop, que detalla que un 80% de las empresas que utilizan los blogs como estrategia de marketing adquieren nuevos clientes gracias a la creación de contenido de valor que allí se publica. Sin embargo, un blog debe ser creado con un propósito y seguir un plan y garantizar de la mejor forma posible los resultados. Para esto debe hacer publicaciones relacionadas a tu entorno, relacionadas a tu negocio, a tu servicio. Seleccionar los mejores temas y determinar las palabras clave que te van a posicionar en la web. Muchas empresas desconocen, ¿verdad?, de este valor de que tienen los blogs. A veces solamente se quedan en las redes sociales, tener cuenta de Facebook, cuenta de Instagram. Sin embargo, un blog o página web te permite llegar de una manera significativa a tus clientes. Y te voy a dar cinco razones por las que debes, ¿verdad?, implementar una estrategia de blog para tu empresa. Lo primero es que te ayuda a construir una marca. Ofrecer constantemente a los consumidores contenido de valor ayuda a las marcas a crearse una imagen poderosa y unificada. Los clientes, al leer, ¿verdad?, contenido de valor podrán conocer quién es la empresa, qué respuesta puede darle para ayudar a sus necesidades. Además, también animará a los lectores a que reconozcan a la empresa como experta en el sector, en solucionar sus necesidades. Esto es muy importantísimo. Eso establece autoridad también. Una empresa, al demostrar que domina un tema en específico, incrementa su autoridad y ayudará a ganar confianza entre sus consumidores. Cuando una empresa habla de un tema, publica de un tema, ¿verdad?, el consumidor asume que esos son los expertos en la materia. Y por consiguiente, cuando necesita un servicio o un producto, ¿dónde voy? También te ayuda a incrementar el tráfico en los motores de búsqueda. Recuerden que Google es el motor de búsqueda más popular del mundo y todo el mundo, ¿verdad?, cuando necesita encontrar algo, va a Google y hace una búsqueda. Y si una persona está buscando contenido y tu contenido no aparece ahí, tu empresa no aparece, bueno, pues entonces no existe. Es importante, ¿verdad?, de un blog, porque es el único que te puede ayudar a posicionarte en esa red de búsqueda, porque muchas personas andan buscando información de interés. Pero esas informaciones que la gente busca son informaciones para solucionar sus problemas y, por consiguiente, lo que soluciona el problema son productos o servicios. Entonces, la gente anda buscando esa información y lo importante es que nuestra información de la empresa esté ahí en la búsqueda, por supuesto, relacionada a nuestro producto o servicio. También, tener un blog nos ayuda a crear una comunidad comprometida. Si una empresa está constantemente publicando información importante para su industria, esto le ayudará a crear una comunidad de personas que se interesen en lo que tú publicas y te van a dar seguimiento y, posteriormente, obviamente, van a comprar los productos y los servicios que tú ofreces. Y, finalmente, la conversión de tu sitio web en clientes potenciales. Tener una buena estrategia de blog te va a garantizar la conversión del tráfico en clientes potenciales quienes normalmente siguen el contenido de tu empresa, como lo mencionaba ahorita, creen en lo que tú estás publicando, creen en que tú eres el que sabe del sector. Cuando tengas la necesidad, automáticamente, entonces, te van a llamar a ti y van a confiar en tu marca. Recuerden también que al tener un portal web, un blog, te va a permitir hacer remarketing. Y es que esa cantidad de personas que visitas tu sitio web, tú puedes registrarlo a través de un newsletter para luego, entonces, hacer correos masivos. Incluso, puedes poner un píxel de Facebook y de Google para que esas personas que entren a tu sitio web puedan también hacer campañas publicitarias, llegándole directamente a esas personas que son los que están interesados en tu producto o servicio. Estas son algunas recomendaciones, algunos consejos importantes por las que debes de tener un blog profesional para tu empresa. Y de esta manera, incrementar tus ventas y obtener más clientes. Pero hay que alimentarlo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. No es simplemente tenerlo. No es simplemente... Si lo tiene, es como no tener nada. Si no lo alimentas. Si no lo alimentas. La idea es tener contenido de interés. Si no tienes contenido de interés, simplemente es estático, no tiene sentido porque los motores de búsqueda no te van a encontrar. La gente, cuando ande buscando información de interés, no te va a ver y, por supuesto, no te van a reconocer como un experto en la materia. Entran, ven una información que les interesa, al otro día entran, ven lo mismo, cinco días después lo mismo y no vuelven a entrar más. Así es. Tienen que alimentarlo. La gente lo que quiere es aprender. La gente, antes de comprar un producto o un servicio, hoy día, primero investiga. Investiga cómo es el producto, cuáles son los expertos en la industria. Y, por supuesto, ¿dónde lo buscan? En Google, buscan en Internet. Ya ni siquiera le preguntan a alguien. Incluso, cuando alguien recomienda un producto o un servicio a un amigo, el amigo dice, ok, muy bien, pero como ya me dieron el nombre, ¿qué hace? Va a Internet a ver si realmente lo que el amigo le está diciendo, si es cierto o no. Y si no encuentras nada, ¿qué va a decir? Pero yo me cansé de buscar y no vi a esa gente. No, ellos están allí. Realmente no los conoce porque no la encuentran en Internet. Así que es importante desarrollar esta estrategia de blog para tu empresa porque te va a ayudar significativamente, indistintamente, el sector al cual te.